TELEDOCE PRESENTA Entrevistas con candidatas a RACUNKATINIMIT PALAKHA Hija del Pueblo Pocomam 2016-2017 Bienvenido amigo televidente a su canal preferido Tele12 algo más que Televisión en Casa Nos encontramos en el restaurante Chivas State House Soy Gabriela Muscut quien estará compartiendo con ustedes el programa especial con las candidatas de Hija del Pueblo Pocomam Y damos inicio a esta cobertura Aquí tenemos un grupo de discapacidad en la parteis de la Crianca Si alguien nos ocurra en la parteis de la Crianca Nuestros sectores en la parteis de la Crianca que no pasan los niños. Cuando los niños tienen que estar bien en lo que hacen, nos apoyan los niños. Ellos de nosotros tienen que estar en las personas y que en el pueblo es que tienen que decir, por supuesto, porque nos apoyan los niños. Soy Nancy Paola. Soy Láguín y la Nijam. Sigamos en cómo estás con el bordeón. Mi nombre es Nancy Paola Lobo Benito, cuento con 17 años de edad, vengo representando al barrio de San Antonio, el nombre de mi padre es Carlos Lobo Benito y Martina Luisa Benito García. Bienvenida Nancy a nuestro canal Tele 12, algo más que televisión en casa y por supuesto este medio y este espacio que nos ayudan para poder nosotros orientar a la población palineca sobre las diferentes actividades que se manifiestan en nuestro municipio y es importante hacerle dar a conocer a nuestro municipio el por qué es que estás participando en esta actividad de elección de hija del pueblo Pocomamo. Bueno pues lo que a mí me motivó fue que todos nosotros, toda la juventud ahora ya se está perdiendo verdad, el hablado, el traje, ya no lo, bueno pues ya los jóvenes ya no importan por el hecho de que tal vez se vayan a estudiar otro establecimiento, tal vez el establecimiento se lo pide verdad, pero no tiene que ser así verdad, nosotros como indígenas tenemos que portar el traje a como dé lugar. Sabemos que la identidad es lo que le refleja a un municipio, a una persona, ¿podrías indicarnos para ti qué es identidad y por qué es importante tomarlo como un valor cultural? Bueno pues identidad para mí es que todo así como el pueblo nos tenemos que poner el traje, hablar el hablado del idioma Pocomamo y bueno pues todo así como todo pueblo indígena nos tenemos que dar nuestros lugares para que también no seamos discriminados por otras personas y así como para la que también no seamos discriminados por otras personas y así como para la que vaya a ganar para hija del pueblo, ella nos va a representar como pueblo indígena que somos. ¿Cuál sería tu opinión o cuáles serían esas acciones que deberíamos de hacer para fomentar la identidad en nuestro municipio? Bueno pues para mí sería que nosotros tenemos que seguir con la cultura maya que es algo hermoso que se nos está dando aquí y así como en las escuelas ahora que antes no teníamos la dicha de que nos enseñaran el idioma Pocomamo y ahora se está dando la oportunidad y ahora se está dando la oportunidad, hay que saberla aprovechar muy bien. La población palineca me imagino que tiene esas inquietudes de cuál es tu objetivo de esta participación, es querer ganar o tienes otro objetivo principal al terminar este proceso y quedarte con esa mentalidad diferente de poder participar? Bueno pues para mí sería de que tal vez no sería quedarnos con un título pero sería la experiencia que quedaría a uno verdad, que así como la experiencia que ya tuvimos nosotros allá en Antigua Guatemala con la escuela con la sesión de fotos, las capacitaciones que eso nos impartieron a nosotros, todo eso es una bonita experiencia y bueno pues para la que quede verdad, apoyarla como grupo, como grupo que somos y que uno como maya, la apoye en todo a ella y que el pueblo nos apoye también a nosotros para que nosotros podamos sobresalir en ese año. Para culminar esta pequeña entrevista que creo que es importante también ir incentivando, haciendo conciencia a la población, un mensaje para todos los amigos televidentes que nos observan a través de Tele12 sobre cómo poder rescatar la identidad cultural. Bueno pues rescatando la identidad es que todos los jóvenes y muchachos que sigan portando nuestro traje porque ya vemos ahora tanta juventud que ya no, así como los muchachos, pues ahora ya no portan el traje de aquí, bueno pues hay muchachos que sí lo ponen pero tampoco ya no es, ya no es tanta la juventud que pone, que porta el traje de nosotros, si vemos ahora ya hay mucha, ya hay tanta moda, todo eso de aquí, entonces eso es lo que está perdiendo la juventud, ¿verdad? Y bueno pues la invitación sería que este 16 de julio nos acompañen allá en el Salón Municipal para la Gran Velada que van a buscar a la nueva hija del pueblo Pocomán. ¿Qué es lo que está pasando en el Salón Municipal para la Gran Velada? ¿Qué es lo que está pasando en el Salón Municipal para la Gran Velada? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Salón Municipal para la Gran Velada? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Salón Municipal para la Gran Velada? Gracias Nancy Paola por estar presente en este pequeño programa especial que Pulso Producciones, la Gran Familia de Galaxivisión ha querido demostrar al pueblo de Palín para dar a conocer a las cinco aspirantes al cargo de hija del pueblo Pocomán. Y de esta manera vamos a ir con una pequeña nota de todo lo que se aconteció en el gran baile de presentación a hija del pueblo Pocomán. Como parte del proceso de elección Arracón Catinimit, hija del pueblo Pocomán, el Salón Municipal Esperanza Cheyes fue el elegido para celebrar una velada en honor a las candidatas a dicho título. Por lo que nuestro equipo de reporteros atendió a este evento en el cual las aspirantes nos comparten sus impresiones. Sonia Lorena, que es el barrio de San Antonio. Sonia Lorena, que es el barrio de San Antonio. Sonia Lorena, que es el barrio de San Antonio. Sonia Lorena, que es el barrio de San Antonio. ¿Algunas palabras para el público para que puedan emocionarse en esta actividad? Donde se elegirá una nueva hija del pueblo Pocomán. Y por supuesto, ¿cuáles son sus objetivos para alcanzar en esta actividad? Bueno, buenas noches, público presente, que nos ve en su casa. Pues me siento muy contenta participando en las actividades en honor a nuestro patrón San Cristóbal, ya que nos abre un espacio donde nosotros las mujeres podemos participar. Pues me siento muy contenta. Muchas gracias. Me llaman Katherine, del barrio de San José. Cuéntanos cómo te sientes de estar participando en este evento y cuál es la experiencia que quieres tomar en esta actividad. Muy buenas noches, tengan ustedes, público presente. Muchas gracias. Ustedes aquí vienen con el canal, que es el que hace, que es comentar la cultura, el idioma inglés y el que se alimenta. Esta expresa es muy bonita, ya que puede aprender muchas cosas y aprenden, es que nos nos separamos relacionadas. Muchas gracias Gracias Y a continuación tenemos a la señorita representante del barrio de San Pedro, quien nos contará cómo se siente de estar participando en esta actividad. Muy buenas noches, pues yo me siento muy feliz de estar participando en estas actividades patronales y invito a toda la gente que nos venga a apoyar este 16 de julio para que venga a elegir a la nueva hija del pueblo que aquí la vamos a estar esperando con fuerte, con buena... La vamos a estar esperando, gracias. Gracias amigos y amigas televidentes de CL12, algo más que Televisión en Cansa. Nuevamente otra entrevista con las aspirantes al cargo de hija del pueblo Cocomán. Esto gracias a todo el apoyo de Pulso Producciones y de todos los chicos que están ahí apoyando. Y por supuesto su servidora Gabriela Moscú. Gracias. 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 Gracias a todos ustedes que están sintonizando este canal. Mi nombre es Katerin Anabia Jim García, tengo 17 años, vengo del barrio de San José. El nombre de mis padres son Vilma Magalú García Suque y Luis Enrique Agenperes. Creo que es importante, Katerin, de que la población de Palín conozca quiénes son tus padres, ¿verdad? Porque a raíz de ello, pues el municipio se da cuenta cuál es la participación grandemente de las mujeres que están involucrándose en esta actividad. ¿Cuál fue el motivo que te inspiró para que pudieras ser parte de este proceso de aprendizaje? Más que todo fue resaltar la participación de la mujer, ya que ella es la que lleva a cabo el trabajo en el hogar. Y yo creo que es importante resaltar también su trabajo. También me gusta mucho aprender más de nuestra cultura, ya que se está perdiendo varias costumbres y tradiciones, tanto los conocimientos que nos dejaban nuestros abuelos anteriormente, como el cuidado del agua y de nuestra naturaleza. Algo muy importante que acabas de abarcar es el conjunto de conocimientos que nuestros abuelos nos han dejado, que es a base donde nosotros tenemos nuestros elementos culturales como el idioma, el traje y por supuesto nuestra cosmovisión maya. Pero sabemos también de que a través de esta actividad tú tienes un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo que quieres alcanzar para poder demostrar la participación de la mujer palineca? Primero fomentar la participación de nosotras las mujeres, demostrando de dónde venimos sin perder nuestra identidad. La participación de la mujer abarca varios espacios, sin embargo sabemos de que existe discriminación, existe racismo, por supuesto violencia. ¿Cuál sería la violencia o por qué se da la violencia contra la mujer, especialmente contra la mujer indígena? Pues a veces en parte es un poco de nuestra culpa al sentirnos inferiores ante los hombres cuando no debería de ser así, porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, quien nos dio los mismos conocimientos para que sobresaliéramos también, porque tampoco somos superiores e inferiores a los hombres. Aparte de esto, ¿cuáles serían esos aspectos que nosotros encontramos en el camino para que exista violencia contra la mujer? Pues yo creo que existe violencia también, no solo familiar, sino también económica y social y cultural. Doblemente nosotros ya que somos, aparte de ser mujeres, somos indígenas y también se nos discrimina por eso. Me gustaría también que compartieras un poco acerca de cómo nosotros podemos erradicar la violencia contra las mujeres, porque es necesario terminar con este fenómeno que ha causado daño a las mujeres indígenas. Primero a las familias que nos ven, que les enseñen a sus hijos los valores, y también que les enseñen desde pequeños que tanto hombres como mujeres somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades. Y también con la ayuda de los medios de comunicación y de las autoridades, si se comete un delito, que la persona que lo cometió sea sometido ante la justicia también. Es importante que la población palineca conozca que hay diferentes problemas que afectan a la mujer indígena. ¿Nos podrías dejar un mensaje para que todas las mujeres logren participar en este proceso y que así terminemos la violencia contra la mujer? Muy bien, a las señoritas y a las señoras, quiero decirles que no tengamos miedo de participar en este evento, ya que esto se hace también en parte para rescatar nuestra cultura y también para resaltar la participación de la mujer ante nuestro pueblo. Y también decirles que no tengan miedo de mostrar lo que son. Todas tenemos la misma capacidad, los mismos valores, los mismos derechos. Entonces quisiera que invitar a todas las señoritas a que entren en esta participación. Entonces, los mismos derechos, el derecho de la mujer, el theme de la mujer... Entonces, los derechos, sus derechos y el derecho. Estadar por eso, los derechos, los derechos, los derechos, los derechos y las derechos. Os derechos y los derechos de la mujer que plantean. el mismo valor que se puede hacer y que se puede hacer el mismo valor que se puede hacer y que se puede hacer Gracias amigos y amigas televidentes por seguir en sintonía de esta manera hemos podido conocer un poco acerca de la representante del barrio de San José y vamos a continuar con un reportaje especial de las carrozas que se dieron en nuestro municipio de Palín Iniciando con las actividades en honor a nuestro patrón San Cristóbal se llevó a cabo en las calles de nuestro pueblo el tradicional desfile de carrozas con las candidatas al cargo de hija del pueblo Bocomán por lo cual nuestro equipo un grupo periodístico acompañó a las aspirantes al cargo en una mañana llena de color y carisma por parte de las participantes Amigos y amigas televidentes de Tele 12 algo más que televisión en casa estamos aperturando las carrozas para este año 2016 que en cuanto a las aspirantes al cargo de señorita Palín e hija del pueblo Bocomán se están transmitiendo a través de una expresión artística de las carrozas que están presentando el día de hoy Gracias amigos por estar siempre en sintonía de Tele 12 vamos a dar inicio a esta cobertura especial su servidora Gabriela Moscut por favor acompáñenos algo que me gustaría que usted compartiera con nosotros y con todos los amigos de qué se trata esta carroza que la representante de San Pedro está demostrando en esta mañana es la pura cultura de aquí de nosotros de Palín todo lo que llevamos aquí es lo que se da aquí en la cosecha de Palín Muchísimas gracias amigos y amigas continuamos con más con más La manera de que el agua se puede hacer la producción de los hombres y los que se pueden hacer más o menos y les puso. La mancha es muy difícil porque es muy difícil. ¿Quién es una persona que hace más de 8 años? ¿Por qué? Sí, pero la persona que es la persona que hace más de 10 años, de la casa, de la casa. Entonces, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hija del pueblo Pocomán. Continuamos con más. Gracias. 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 De esta manera hemos llegado a la finalización de esta cobertura especial. General gracias. Gracias. todos los amigos colaboradores de Pulso Producciones que encabeza Diego Cobosch por este armonioso compromiso que siempre está llevando año con año. Su servidora Gabriela Moscut, hasta una próxima. ¡Suscríbete al canal! Pueblo de Palín, un cordial saludo a todas las personas que nos ven en este canal Teledoso. Mi nombre es Ángela Beatriz Yuman Concoa, mis padres son Pedro Yuman Rancho y Paulina Concoa. Vengo representando al barrio de San Lucas. Bienvenida Ángela a este programa especial que se está realizando con todas las aspirantes al cargo de Hija del Pueblo Pocomán. La población de Palín pues creo que ha tenido esa emoción de conocerlas a ustedes. Y por supuesto es importante también que se dé a conocer cuál es su edad, cuál es su nivel académico en que se está participando. Y por supuesto a esta actividad donde se elige a una representativa de la cultura maya Pocomán, sabemos que es un trabajo algo difícil, pero que sin embargo es el desarrollo de las líderes en este municipio, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo que a ti te incluyó para que fueras parte de este proceso de elección? Bueno, pues soy maestra de educación primaria, tengo 24 años y por la cual de que estoy participando en esta actividad es de muchas, tengo muchas razones, ¿verdad? Una es de que estamos mostrando lo que es nuestra cultura Pocomán, de igual manera estamos realizando lo que es nuestro idioma, nuestras tradiciones. También podríamos, también por las fiestas patronales a honor a nuestro patrón San Cristóbal. Ángela, creo que es muy importante recalcar que las mujeres tenemos este espacio, ¿verdad? Para poder influir y dejar mensajes muy importantes para hacer conciencia en la población palineca de que se pueda mejorar nuestro desarrollo y por supuesto siempre tener a la mano nuestra identidad cultural. ¿Cuál sería ese objetivo importante que tú quieres alcanzar en cuanto a esta participación y después de esta participación? Bueno, pues el objetivo que tengo, ¿verdad? Es de que enseñar lo que es mi idioma, igual manera nuestro traje, de ser como el espejo de otras señoritas, ¿verdad? De que estamos participando en esta actividad, ya que esta actividad lleva de mucha paciencia, de mucho tiempo, requiere de muchos conocimientos. La verdad es que es un poquito difícil, pero hay que luchar. Cuando uno se propone las cosas, se dan las cosas y se tiene que luchar. Cuando hablamos de lucha, sabemos que las mujeres, más de 10 décadas o quizás más años, han venido luchando y enfrentándose al fenómeno de discriminación y racismo. ¿Qué nos podrías indicar tú que es importante avance que se ha hecho para erradicar la discriminación y el racismo? Pues nosotros las mujeres tenemos leyes, tenemos convenios, tenemos acuerdos que nos amparan, ¿verdad? Entonces nosotros las mujeres tenemos también que tener la iniciativa de decir, bueno, yo ya no quiero que me discriminen, entonces yo tengo la iniciativa de denunciar. Tenemos muchas instituciones que nos pueden aportar y nos pueden ayudar en ese sentido. Me llama la atención cuando mencionas de que tenemos una legislación específica para contrarrestar la discriminación. ¿Cuáles serían esas normas jurídicas o leyes que tú has mencionado y qué instituciones son las que existen a nivel nacional y local para nosotros poder hacer denuncia ante cualquier tipo de discriminación que se nos presente? Bueno, pues uno de ellos es la institución que se le llama CODIZRA. Entonces en esa institución a nosotros como mujeres indígenas tenemos la obligación y decir, bueno, en algún lugar nos están discriminando, por ejemplo, en nuestro trabajo, en algún colegio. Entonces nosotros tenemos que tener la iniciativa y decir, bueno, nos están discriminando y tenemos que hacer la demanda. Creo que es importante mencionar que en nuestro Código Penal, en el artículo 202 bis, ya se tipifica lo que es la discriminación y es un amparo que nosotras tenemos, tanto mujeres, hombres, niñas y jóvenes, para poder denunciar y hacer de que esto se termine, ya que la discriminación y el racismo son fenómenos que ha causado mucha violencia psicológica. Aparte de violencia psicológica, ha causado que la juventud ya no participe y que se pierda la identidad cultural. Gracias Ángela por estar siempre con nosotros. Tal vez un mensaje a la población palineca, a los jóvenes, a los niños, para que podamos erradicar esta violencia discriminatoria, ¿verdad?, que existe aún en nuestro municipio, que existe en nuestro trabajo, que existe en nuestro centro educativo, que existe en las calles, un mensaje para la población para que logremos erradicar la discriminación y el racismo. Pues un mensaje a mi querido Palín, ¿verdad?, que nosotros como mujeres indígenas, de igual manera nosotros como jóvenes, tenemos que tener la iniciativa de participar también en todas las actividades, de igual manera de realzar lo que es nuestra identidad, ¿verdad?, no dejarnos a discriminar a otras personas. Y nosotros como cultura Pocomán no tampoco debemos de tener ese racismo entre nosotros. Amigos y amigas televidentes, gracias por seguir en esta programación especial, seguir observando su canal especial Tele12, algo más que televisión en casa, pues la señorita Ángela Beatriz, quien es aspirante al cargo de hija del pueblo Pocomán, representante del barrio de San Lucas, nos dio a conocer un poco de los conocimientos básicos que ellos han adquirido. Por lo tanto, vamos a continuar con un reportaje especial que fue la sesión de fotografía en Antigua Guatemala de las candidatas al cargo de hija del pueblo Pocomán. Cuando faltan solo días para que se lleve a cabo la elección de hija del pueblo Pocomán para el periodo 2016-2017, el comité organizador llevó a cabo una sesión fotográfica donde nuestro equipo periodístico asistió y realizó diversos postales con las cinco candidatas a dicho título. La sesión se llevó a cabo en el convento de Santa Clara en la ciudad de Antigua Guatemala el pasado domingo 19 de julio. Una a una, las candidatas posaron para nuestros lentes con las ruinas y jardines de fondo, empeñándose cada una en ejemplificar el tema que se les fue designado. A continuación, les presentamos las impresiones de las representantes de los barrios San Pedro, San José, San Lucas y San Antonio, este último representado con dos participantes por ser el más grande de nuestro municipio. La sesión se me llamó Angéla Beatriz feelback, que representan tribes de San Lucas, y se les hace gestión de neighborhoods de San Lucas müssen ya que se construye la casa en el pueblo de San Lucas. Yo estoy en la ciudad de San Lucas, en la ciudad de San Lucas. Yo estoy en la ciudad de San Lucas, en la ciudad de San Lucas. Me motivó participar aquí para que no se pierdan las tradiciones de nuestro pueblo. Y exhorto a todas las señoritas para que participen, para que no se pierdan estas tradiciones de nuestro pueblo. Lo que yo representé es la venta de palín, como la venta de frutas, traje bananos, piñas, guayaba, lo que se cultiva en nuestro pueblo. Les pido que nos vayan a apoyar acá, no importa a quién nos vayan a velar, lo que necesitamos nosotros es el apoyo del pueblo, para que nos animemos y sigamos, para que nos dé más fuerza para representar al barrio que vamos. Bueno, pues lo que me motivó a mí fue que el apoyo de mis padres, el apoyo de mis compañeros, de que me han apoyado mucho en este proceso. Le agradezco a ellos que me están apoyando en todo. Lo que representé hoy es en base al tema que me va a tocar para el discurso. Bueno, pues a mí me tocó la educación maya y sus valores mayas. Lo que representé aquí fue que lo que la gente, antesmente ellos, que era lo que hacían antes, ¿verdad? Cómo era que vendían, cómo se torteaba. Antes la gente, cuando vendía en el mercado, ellos vendían las cosas así, el frijol, el maíz, agarraban una manta, lo ponían en el suelo y ellos hincaban. No era necesidad de utilizar canastos, que ahora en día se usa ya, ¿verdad? Ya no era necesidad. Y ahora que se torteaba, ¿verdad? Ellos ahora, lo que ahora mucha gente ya no usa, ¿verdad? Es la leña. Ahora la gente lo que más utiliza es la estufa, que para ellos es mejor, ¿verdad? Y pues la... Y lo... Juan Chanaka, la representante del barrio San Antonio. Pues la motivación que se lleva acá en el Chinguito de la Camaritló, pues las representan a los que nos van a ir al lugar de aquí. Y el que van a presentar cada lenguaje para la telemetra para acá. Cada lenguaje, cada lenguaje, cada lenguaje, cada lenguaje, cada lenguaje, un lenguaje, un lenguaje con el que van a presentar al barrio San Antonio. Y por la motivación acá, pues, feliz, porque ya no quiero, ya no quiero participar en el pueblo. Pues la buena actividad que yo quiero apoyar en el barrio de San Antonio, porque es el único barrio que es la más lembrada que tiene para acá. Muy buenas tardes, público televidente. Mi nombre es Katerin Anavíajín García, tengo 17 años, represento al barrio de San José. Bueno, lo que me motivó un poco sobre estar en esta actividad es de que se puede resaltar la identidad de nuestro municipio, ya que por medio de esta actividad podemos rescatar lo que es el idioma Pocomán y nuestro traje. Más que todo en el barrio de San José, los invito a que nos acerquemos a estas actividades y que me apoyen en las elecciones de hija del pueblo. Los invitamos a que visiten facebook.com diagonal enlace informativo, donde ya hemos publicado las bellas estampas folclóricas de cada una de las participantes. Asimismo, les hacemos la cordial invitación para que asistan a la gran velada cultural de elección a hija del pueblo Pocomán, que se estará llevando a cabo el sábado 16 de julio en el Salón Municipal Esperanza Cheyes. Para enlace informativo, reportó Alejandro Cabrera. ... ... ... la invitación que se haya trajado en el espacio abogado y el tiempo primero que nada muchas gracias a ustedes por la entrevista que nos hicieron en la invitación y también a los públicos televidentes pues yo me llamo Sonia Lorena Benito García cuento con 15 años de edad, mis padres son usted, Miguel Ángel Benito Santos y María Caledad García Pérez vengo representando el barrio de San Antonio Sonia nos gustaría compartir algunas palabras con tu persona y creo que toda la población palineca está en ansias de conocer ¿cómo te sientes de estar participando en esta actividad cultural muy trascendente en nuestro municipio? Pues la verdad estoy muy feliz, verdad, porque mi familia están bien contentes que le están apoyándome sobre la presentación que pasó, me están apoyando, la carroza igual y ahorita ya estoy esperando la elección para ver quién es la que va a llevar la hija del pueblo entonces creo que estoy muy contenta más que todo Nos gustaría compartir de que estás muy contenta de estar participando en este evento pero luego de que termine todo este proceso, hayas quedado electa o no ¿qué esperas? ¿con qué te quieres quedar? ¿con algo positivismo? ¿quieres seguir participando? ¿qué esperas después de esta actividad? Pues la verdad espero de que durante esta actividad que va a hacer y vamos a esperar quién es la nueva hija del pueblo pues vamos a compartir muchos momentos con mis compañeras, verdad así quiero estar positiva con ellas todas todas queremos estar unidas, no queremos siempre que va a haber un problema si va a haber, verdad entonces nosotros queremos con las compañeras que seamos activas durante todos los procesos que va a haber y las actividades y que nos quedan unas grandes experiencias entre todas para que aunque sea un poquito a poquito va a haber una experiencia cada una Me gustaría que nos indicaras cómo ves la participación de pueblos indígenas de toda la comunidad indígena en cuanto a espacios culturales, políticos, económicos, sociales que sabemos que aún persiste discriminación para todos los pueblos indígenas es decir que aún conlleva mucho esfuerzo para poder involucrarnos ¿qué opinas tú acerca de esta participación de la población indígena? Pues la verdad, ahorita los pueblos indígenas en algunas partes están luchando por su idioma porque muchos ya están perdiendo, verdad entonces por aquí en el caso de Palín se está luchando sobre todo porque la mayoría se está rescatando porque se está perdiendo el idioma y el idioma es muy importante y fundamental sobre nuestra cultura, verdad entonces nuestro Palín debe ser fortalecido de nosotros como pueblos indígenas y como hay comunidades indígenas también está el Colegio Cahuinaquel que está ayudando y fortaleciendo también algunas escuelas y cursos que están dando para que no se pierda nuestra identidad ¿cómo podríamos nosotros colaborar o específicamente ustedes como participantes a un cargo a nivel local y por supuesto podemos decir que hace énfasis a nivel nacional ¿qué podríamos hacer para que la población indígena tenga una participación efectiva? La participación nosotros debemos de ser como ahorita va a haber una noche cultural nosotros como pueblos indígenas debemos de ver esa elección para que nosotros sabemos en qué podemos hacer nuestra cultura para que crezca más entonces durante la cultura nosotros queremos que la gente nos guíe a nosotros y nosotros también vamos a hacer la gran lucha que no se pierda todo entonces queremos ir aumentando a cada persona para que no se pierda las tradiciones, las costumbres como pueblos indígenas y también que saben qué derechos que nosotros pueblos indígenas podemos tener y para que no nos discriminen y nos abandonen Gracias Sonia por estar acá con nosotros en este programa especial para terminar nos gustaría que nos digas un mensaje referido a la población palineca para que rescatemos esta parte cultural que tenemos como comunidad Pocomam y por supuesto para que los pueblos indígenas se sigan desarrollando en diferentes espacios nos gustaría escuchar ese mensaje dirigido a la población palineca y por supuesto en español y en Pocomam Bueno, pues primero que yo creo que la conguena es el manchujua, el cacorhual, el cacacharí porque luego yo creo que el municipio y luego cuatro municipios de la palineca más en alto huele entonces yo creo que la conguena y las manchujua, el cacorhual y las manchujua, la cacachia porque el cacach es más valioso que el cacach y yo creo que soy orgulloso porque luego siempre voy a ir a la Cacharic, ¿verdad? Entonces voy a ir a la Cacharic porque la gran experiencia de la Cacharic. Primero quería decir a los jóvenes que no pierdan nuestras tradiciones y costumbres, ¿verdad? Porque esto es lo de nuestra vida, siempre va a estar, pero durante el tiempo se va a ir perdiendo. Entonces nosotros debemos fortalecer nuestra cultura y no queremos que se pierda. Aunque no están en nuestro municipio, hablan el idioma Pocomami, no se ataquen, no se avergüencen porque eso es lo único que tenemos. Porque tenemos ahí dos idiomas, pero dos idiomas nosotros debemos fortalecer el idioma Pocomami. Gracias amigos y amigas televidentes, gracias por seguir en sintonía de su canal preferido Tele12, algo más que Televisión en Casa. A continuación veremos un reportaje especial. Únicamente, sin ninguna formalidad, sino que únicamente era seleccionada por autoridades municipales. Y luego, antes de iniciar el desfile de feria, hacían la investidura. Inclusive, vimos nosotros hasta con una denominación muy triste y no sé de dónde salió, pero entonces se le ponía una banda con la denominación India Bonita. Entonces dijimos nosotros, no es posible, que no solo había una como discriminación de que mientras que había un proceso de elección y coronación e investidura, y además de un baile social para la reina de Palín. Por otro lado, se seleccionaba una persona y con una India Bonita. Entonces, este grupo de jóvenes empezamos a ver y que esto lo podíamos hacer también únicamente haciendo una asociación o la unión de todos los barrios. Y ahí entonces, gracias a la amplia ya participación y experiencia de algunos de nosotros, y de esa cuenta entonces, creamos la Fraternidad Indígena Palineca. Pero como lo decía, era como una de las formas de poder, inclusive, eliminar la situación de la rivalidad y de la situación muy, pero muy triste que se daba de esas grandes peleas entre barrios y que en el cual uno no podía pasarse de un barrio a otro. Fuimos a las asambleas a comentarles cuál era nuestra idea y de esa cuenta entonces, formalizamos la Fraternidad Indígena Palineca en 1973. Y ahí entonces empezó el proceso de elección de representante indígena. Y me recuerdo perfectamente que el tema era también el recurso económico. Se convirtió en un evento, no solo de mucha participación, de mucha alegría para la gente, sino que también fue autofinanciable. Porque quisiera comentarles que la primera elección lo hicimos mediante de votación, pero vendiendo los votos. Entonces, el que vendió más votos, el que tuvo más amistades que le apoyaran con sus votos, comprando los votos, fue la electa. Y de esa cuenta me recuerdo perfectamente que la primera reina indígena fue Pascuala López Pirique. Ella fue la primera reina indígena en el cual entonces ya hicimos el proceso de coronación e investidura. Hicimos un baile social que también es histórico ese baile que hicimos. Y participamos también en el desfile de la feria. En 1973 hicimos el primer baile en honor a la reina indígena. Y me recuerdo perfectamente que traímos, empezaba el auge de la Ecos Manzaners. Y pusimos reglas muy especiales, porque también, como les digo, todo el evento fue autofinanciable, porque entonces circulamos cartas pidiendo apoyo económico para la celebración. Y para los que nos apoyaron hasta una cierta cantidad, fueron los que entonces obtuvieron su invitación especial para el baile. Y fue un baile en el cual lo hicimos socialmente. Y son de las cosas que desafortunadamente, hoy en día, siento que se ha ido perdiendo. Gracias por ver el video. Nos gustaría que nos compartieras, ¿cómo te sientes de estar involucrada en esta actividad? Pues, me siento muy feliz, ¿verdad? Porque nunca me imaginé que los del comité me tomaran en cuenta, ¿verdad? No sé cómo agradecérselos por haberme tomado en cuenta. Me siento bien emocionante compartiendo con mis demás compañeros. Es una experiencia que jamás en mi vida se me va a olvidar, ¿verdad? A través de todas las experiencias que se adquieren al ser parte fundamental de un proceso de elección de hija del pueblo Pocomán, donde los conocimientos se fortalecen, donde la identidad se desarrolla, y por supuesto el liderazgo de las mujeres se prevalece en este espacio. ¿Qué quieres alcanzar como mujer maya y, por supuesto, como joven? Pues, yo lo que quiero, ¿verdad? Como mi punto, yo no puedo hablar el idioma Pocomán, ¿verdad? Mucha gente se preguntará, ¿por qué está participando ella y si no puede hablar en Pocomán? Bueno, por mi parte, yo me metí porque no quiero que se terminen las acostumbres del idioma Pocomán. Yo quiero que los niños que vienen detrás de mí, que aprendan el idioma Pocomán, porque es bien bonito hablar el idioma Pocomán. Eso es lo que nos identifica, ser como palinecos. ¿Cómo ves tú la participación de los jóvenes? ¿Cómo ves la realidad que está viviendo la juventud ahora en día? La juventud se ha tachado como una forma negativa. ¿Pero cómo ves tú esa parte de la participación de los jóvenes en el municipio? Pues, hay jóvenes que nuestros padres nos regañan, ¿verdad? Pero hay muchos que no tomamos el ejemplo de nuestros padres. Hay muchos que nos dicen, nuestros papás, vayan a estudiar, y uno como de capricho, uno dice no, 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 al estudio. Sin mirar para atrás, sin mirar adelante, que eso algún día nos va a servir. Hay muchos jóvenes porque por sus caprichos no siguen estudiando, ¿verdad? ¿Qué deberíamos de hacer, especialmente tú como joven, para poder desarrollarnos de una manera positiva dentro de los diferentes espacios que se nos presentan? Bueno, por mi punto, ¿verdad?, que formar grupos de jóvenes, ¿verdad?, para que hagamos charlas, para que platiquemos como jóvenes, como yo. Quiero que Palín prospere, ¿verdad?, porque Palín tiene que prosperar. Por mi parte, es juntar grupos de jóvenes, invitarles a participar en diferentes actividades, ¿verdad? Para culminar este pequeño espacio que se les da a las candidatas en este programa especial, nos gustaría que nos dejes un mensaje dirigido a la población, para que podamos juntos fortalecer nuestra identidad, fortalecer la participación de la juventud, que es el presente de nuestro municipio. Pues yo les digo a la población, ¿verdad?, que sigamos, que sigan hablando el idioma poco más, ¿verdad? Es lo que yo no quiero que se pierdan en Palín, ¿verdad?, porque es bien bonito hablar el idioma, es igual que el traje típico, ¿verdad?, es bien bonito. Para mí me llamó la atención participar, porque yo no puedo, pero yo quiero que los más pequeños sigan adelante con el idioma Pocomán. De esta manera, estamos llegando casi a la parte final de las entrevistas con las candidatas de Hija del Pueblo Pocomán para el periodo 2016-2017 y queremos invitarles a que siga sintonizando este canal de Tele 12, algo más que Televisión en Casa. A continuación, queremos dejarles esta invitación de parte de las candidatas al cargo de Hija del Pueblo Pocomán. Un cordial invitación para todos ustedes este sábado 16 de julio para que lleguen a apoyar a su candidata, ya que será la nueva elección a la nueva hija del pueblo Pocomán por el periodo 2016-2017. Cuando este s Ironsom, les competen con la Iglesia de Hija del Pueblo, le agradecen a los mídios que han iniciado al maquillito transnacional o marxipá. la economía. Aquí tenemos la economía que nos ayudan a las personas. La economía de la economía hace 10 años y terminan a la economía. Tenemos una economía que les gustó el indignado. Tenemos una economía que nos ayudó a la gente que nos ayudó a hacer las personas. cuando nos ayudamos a seguir contando. Nosotros somos lejos de la familia y los arreglos, los soñadores son muy bien antes. No estamos aegando que los apoyamos de a una buena gente. Así que nosotros llevamos nunca a nadie. En este momento tenemos que hablar de la gente. Hay que buscar vidas de este campo. Por eso nosotros necesitamos aprender que hay gente que aguantar. Que el dinero te puede alimentar. Nosotros en este momento necesitamos hablar con una mujer. en el momento en que el pueblo, que le hagan a la parte superior de la ciudad. En el momento en que el pueblo, los que están en el pueblo, los que están en el pueblo, los que hacen en la parte superior de la ciudad. la comunicación y la comunicación y la comunicación y la comunicación. En este caso, la gente se llama el otro lado. El otro lado, el otro lado. El otro lado, el otro lado. El otro lado. ¿Cuál es el problema de las personas que nos ayudan? Siempre se ha ayudado a la educación y se ha ayudado a la educación y se ha ayudado a la educación. y hacemos un trabajo similar. ¿Por qué que hay gente que tiene que ver? Porque nosotros tenemos que tener una buena familia. ¿Por qué no tenemos que comerse? ¿Por qué no tenemos que comerse? ¿Por qué no tenemos que comerse? No tenemos que comerse. Gracias a Dios. 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 Amigos y amigas televidentes, nos encontramos con la actual hija del pueblo Pocomán, quien es Damaris Paola Jiménez Muérez. Bienvenida Damaris por hacer acto de presencia a este programa especial donde ya conocimos a las cinco aspirantes al cargo de hija del pueblo Pocomán. Es un cargo muy importante, pero también que conlleva responsabilidad, que conlleva esfuerzo, conlleva dedicación y por supuesto la humildad para representar dignamente a la mujer Pocomán. ¿Cómo te sientes de estar ya por culminar este periodo del cargo de hija del pueblo Pocomán? Y por supuesto un saludo a la población que nos observa a través de Tele12. Pues primero que nada, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues a la vez feliz y triste. Feliz porque gracias a Dios, sin novedades voy a entregar el cargo. Y triste porque creo que fue una experiencia muy bonita en mi vida, pero creo que llegó el tiempo de entregar. Y le agradezco al creador y formador por haberme dado la oportunidad de haber tenido este cargo. ¿Nos podrías compartir cuáles fueron tus experiencias que más marcaron tu vida como joven, como mujer, en cuanto a tu participación de hija del pueblo Pocomán en nuestro municipio y por supuesto a nivel nacional? Una de las experiencias primero es el de haber representado a mi municipio. Creo que varias. Tenemos el objetivo de tener el cargo, sin embargo solo queda una señorita a representar a nuestro municipio. Otras experiencias es que he visitado a otros municipios, he participado en otras elecciones y a desempeñar otros papeles y gracias a Dios pues hemos dejado a Palín en un nivel aceptable. Y aparte he enlazado muchas amistades y mucha aceptación ante muchos públicos. La experiencia más inolvidable creo que es el enlace de amistad que se deja con las diferentes representativas que tiene Guatemala. Y por ende pues nos gustaría que nos compartieras qué otras cosas hay en otros municipios, desde la indumentaria, desde el idioma, cuáles fueron los municipios que pudiste ir a visitar y por supuesto el apoyo que se te dio para que puedas hacer y representar al municipio. Pues déjenme comentarle que el primer municipio que visité fue el de Zumpango y entre sí otros municipios, sin embargo fue muy bonito, experiencias inolvidables ya que fue el intercambio de ideas con mis otras compañeras, el intercambio de trajes, inclusive nos comunicábamos entre los idiomas, claro. No nos entendíamos pero nos hablábamos en los idiomas, aparte de fui en otras elecciones y nos llevaban en los altares mayas. Y es de admirar porque eran lugares donde la madre naturaleza está muy conservada y fue mucha aceptación porque ahora cuando me voy a visitar a otros municipios, todas mis compañeras, ahí viene Palín, Palín bienvenida. Y hay mucha aceptación, así también le agradezco al señor alcalde porque me brindó el apoyo, nunca me cerró las puertas y se lo agradezco, tanto como de mi familia como de mi persona, ya que el apoyo estuvo siempre conmigo y fueron experiencias inolvidables. Algo que me gustaría que compartieras con la población palineca, cuál es tu perspectiva acerca de la madre naturaleza, está lamentablemente deteriorándose pero como hija del pueblo, qué mensaje le podrías dejar a los jóvenes, a los niños para que podamos fortalecer el cuidado a la madre tierra. Primero recordemos que gracias a la madre naturaleza nosotros estamos acá con vida, pero también nosotros somos culpables de contaminar con un jugo, con un vaso, con una bolsa que tiremos en las calles, estamos contaminando a la madre naturaleza. Y creo que también le dejo el mensaje a los papás y a los jóvenes, ya que somos responsables de los actos, de nuestros propios actos. Recordemos que gracias a la madre naturaleza estamos vivos, respiramos y si nosotros nos seguimos contaminando, los afectados vamos a ser nosotros. Así que pues primero recordemos que si compramos algo desechable, pues guardemos la basura. Y si es mejor si la depositamos en un bote de basura, si no hay en la calle, pues en nuestras casas. Y la enseñanza viene desde nuestra casa. Y si nuestros papás nos enseñan esas perspectivas, creo que, y nosotros como jóvenes seguimos los consejos de nuestros papás, creo que vamos a tener un ambiente más limpio. Al hablar del cargo de hija del pueblo Pocomam, ¿cuáles fueron las actividades o el desarrollo que tú tuviste para fortalecer la identidad cultural en el municipio? Pues hice unos pequeños proyectos en el transcurso de mi periodo. Primero fue el reconocer el trabajo de las personas que aún están reivindicando nuestra identidad. Les hicimos entrega de un reconocimiento a las personas que todavía tejen nuestras indumentarias, a las personas que elaboran las máscaras para las danzas de nuestro municipio. Así también se les hizo un llamado a las personas de la tercera edad. Sabemos que ellas son personas de 80, 85, 90 años y que muchas veces ya no tienen otras personas que se preocupan por ellas. Y sabemos que son personas de escasos recursos. Un día, domingo creo que fue, hicimos un día del mercado especialmente para ellas. Gracias a Dios las personas las apoyaron, ellas felices, agradecidas. Y se hizo un pequeño proyecto con ellas porque sabemos de que son personas que gracias a ellas tenemos varios conocimientos. Así también le agradezco al señor alcalde porque él siempre me respaldó, siempre tuve la ayuda. Y gracias a Dios, gracias al apoyo que él me dio, pues creo que se hicieron esos proyectos. Porque sin la ayuda tanto de la municipalidad como de mis familiares no se hubiera podido hacer esos proyectos. Tanto de qué hablar, Damaris, creo que diferentes temas, diferentes problemas que también persisten en el municipio es de fomentarlos. Pero alguna actividad que te queda por hacer y dónde va a ser, ¿qué es lo que esperas de esa actividad que vas a realizar? Pues ahorita la actividad que viene después del cargo de hija del pueblo, creo que es la participación a Cobán. Esperemos de que sean respuestas positivas. Y gracias al creador y formador que tengo un gran apoyo, tanto de mis maestros, de mi familia y de la municipalidad. Y aparte de ello, pues creo que tengo todavía unos pequeños proyectos a realizar. Esperemos de que todo marche bien. Y el apoyo, ¿verdad?, que estoy todavía ahí viendo con las personas que me voy a abocar. Esperemos de que todo marche bien. Así también la aceptación de las personas para lo que se lleve a cabo. Para culminar, un pequeño mensaje a la población para seguir fortaleciendo la identidad cultural, para que las jóvenes, especialmente señoritas, se involucren en estos procesos de participación, que el objetivo principal es ejercer el liderazgo de las mujeres. Pues primero recordemos que Palín es el único municipio del departamento de Esquimpla con población Focomán. Así que las insto a las jóvenes a que sigamos usando nuestro traje, ya que sabemos de que hoy en día el consumismo de la televisión está haciendo que cambiemos nuestra identidad. Sin embargo, nuestras abuelas y nuestros abuelos nos han enseñado a conservar nuestro idioma, nuestro traje. Y sería muy inaceptable que ahora nosotros de un día para otro cambiemos nuestras tradiciones. Así que le hago el llamado a tanto a las jóvenes como a los papás, a que sigan fomentando los valores culturales. Y a nosotras como jóvenes que sigamos los consejos de nuestros abuelos, sobre todo, para el conocimiento y para seguir fortaleciendo nuestra identidad. De esta manera estamos llegando a la finalización de nuestro programa con las señoritas aspirantes al cargo de hija del pueblo Focomán, reiterando el agradecimiento a Pulso Producciones, a Galaxy Vision y Tele 12, algo más que Televisión en Casa, y por supuesto al restaurante Chivas State House, que en esta oportunidad nos dio cobertura y el espacio para que podamos llevar a cabo estas entrevistas. Agradeciéndoles y recordando que nos puede encontrar en los centros comerciales ubicados en Santa Clara, Vía Nueva, Centro Comercial Flores del Lago, en Amatitlán, y Praderas, Cuintla, y por supuesto, el restaurante que se ubica en nuestro municipio. Hasta una próxima y gracias por su sintonía.